¿Qué es el trabajo de Fuerza Pública? ¿Qué es el trabajo de Fuerza Pública? ¿Qué es el trabajo de Fuerza Pública? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer el domingo de la elección? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede ir a votar con absoluta tranquilidad? ¿Está garantizada la seguridad en todo lo que tiene que ver con salud de todos los electores? ¿Hay que evitar aglomeraciones? ¿Qué es el trabajo de Fuerza Pública? En fin, agruparse fuera de los centros de votación está absolutamente prohibido. Tres condiciones para ir a votar, uso de mascarilla, sanitización de manos y distanciamiento físico en las filas y al ingreso a los centros de votación y por supuesto, portar su cédula de identidad y estar debidamente empadronado. Una relación que desde que está vigente la constitución actual de la república ha sido una relación muy precisa en cuanto al cumplimiento de las labores de cada una de las instituciones y fuerza pública es un asistente esencial en todo lo que tiene que ver con el proceso electoral y en lo que tiene que ver con las labores específicas de cada organismo electoral. Juntas cantonales y juntas receptoras de votos reciben el apoyo directo de los miembros de la Fuerza Pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!